Quieres probar la eternidad, mil años en la oscuridad El sol ya no verás jamás, en sombra te convertirás Quieres probar el más allá, del miedo y de la soledad Sé que vas a resucitar, no es un sueño ideal Entra en mi mundo, no tengas miedo Entra en mi juego hasta el inframundo Entra en mi mundo, no tengas miedo Entra en mi juego hasta el inframundo Solo un amor, no es que real, que dure una eternidad Es lo que siento, no es normal, estoy a punto de estallar Quieres probar el más allá, del miedo y de la soledad Sé que vas a resucitar, después de un sueño irreal Entra en mi mundo, no tengas miedo Entra en mi juego hasta el inframundo Entra en mi mundo, no tengas miedo 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 ¡Gracias!